Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos añadir el widget de recordatorios en la pantalla de inicio de tu iPhone. Es decir, cómo añadir para que aparezca en tu recordatorio y puedas verlo simplemente en la pantalla de inicio. Esto es muy sencillo, en primer lugar vamos a la pantalla donde queremos ponerlo y pulsamos en cualquier punto del vídeo. Cuando mantenemos pulsado en cualquier punto de la pantalla, aparecerán este tipo de símbolos que aparece arriba a la izquierda en las aplicaciones y el icono del más arriba a la izquierda que es donde vamos a pulsar. Como veis se despliega los diferentes widgets y entre los que pasamos encontramos el de recordatorio. Lo que hacemos simplemente es que pulsamos en el de recordatorio y podemos ponerlo de las tres formas que nosotros queramos. Cogemos la que más nos guste y le damos a añadir widget. Una vez que lo añadamos podemos ponerlo como nosotros queramos. Podemos ponerlo de la forma que queramos, encima o debajo de las aplicaciones. Y a continuación cuando los seleccionemos en el punto que queremos simplemente tenemos que darle arriba a la derecha para confirmarlo. Y así es como se añade el recordatorio, el widget en la pantalla de inicio de tu iPhone. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.